Se acerca la maldidad Se acerca la maldidad Se acerca la maldidad Y el maldito Santa Claus no te va a traer Y abro la puerta que le pedí Y el maldito Santa Claus no te va a traer Y el maldito Santa Claus no te va a traer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!